This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought the skin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Vamo' y esper SENCER Vamo' y esper dulu Vamo' y esper questi Vamo' y esper dulu 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 El Jemio lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Lectora, aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que queden Lo que yo ha os dur No, altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera En mi palma sobre el agua en talonera Me llevo camarón en el agua entera De la isla Pa' mi gente lo hago en mi manera Yo de azules y pilates Que se me tira que lo mate En mi palma sobre el sur Y de joven pa' la sepultura Que se me tira que lo mate Con altura Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rogué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola no pa'l